Sale pues, aquí nomás andamos en el canal de Compatapia, FT Music, mi tocayo, márquenle, compa Pancho Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencores Bien tristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque tu empeño es en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me puedes amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque tu empeño es en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me canso de ti perdí yo la calma Y no me puedes amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque tu empeño es la razón de mi existir Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Que tu cariño es la razón de mi existir